Saludos familia, un box y bienvenidos a este tu canal. Hoy estamos desde un lugar muy especial, lleno de mucho, pero mucho talento. Este lugar está ubicado en Soacha, Cundinamarca, Colombia. Y estamos hablando de la agrupación Bacarí. ¡Un aplauso! Estamos con el director. Hola Diego, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias. Gusto en saludarte, bienvenido a Boombox. Cuéntanos, ¿cuánto tiempo lleva Bacarí? Bueno, nosotros la agrupación Bacarí se lleva tres años aproximadamente. Tres años, ¿qué trayectoria tiene Bacarí? Bueno, nosotros hemos, gracias a Dios, hemos podido representar a Nústica de Soacha en varios festivales nacionales. ¡Espectacular! Y Bacarí se divide en diferentes géneros musicales, ¿cierto? Sí, que es la categoría de K-Pop y nuestra categoría de Policlop. Categoría de K-Pop y Policlop. ¡K-Pop! ¡K-Pop! ¡Suscríbete! 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 para empezar te vengo a ganar el nuevo meñadito que es de Manama a toda esa gente de aquí está presente muchas mamacitas pon usted en ambiente agarra a tu rico que sea complacente este nuevo rico que se está caliente el meñadito el meñadito el meñadito el meñadito el meñadito y ahí 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 me dicen que son cortos pero no me entiendes No soy pequeño pero soy muy tremendo Me gustan campiras, morenas y bellas Sacan gorditas y de pie en canela Que le guste el menero y no tengan pena El meñadito, el meñadito El meñadito, el meñadito, el meñadito El meñadito y ahí, 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 ahí Sacate un chico de Pus y te a bailar Báilate lo mismo que te gustó Se llamaba el meñadito pero eso ya pasó Escucha este ritmo que te va a gustar El meñadito, el meñadito, el meñadito El meñadito, el meñadito, el meñadito Y ahí, 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 ahí Intentaron decir que no era el autor del meñadito Y ese mundo mira mami está mejor Los chicos, las chicas, lo que duran bailar El grande, el chico bailan sin parar Que el nuevo meñadito, mami es pa El meñadito, el meñadito El meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito Y ahí, 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 ahí Todos lo bailan en la discoteca Se mueven ahora de izquierda a la derecha Juegan vacila y toman cerveza Le gusta la chesa, le gusta la pereza El meñadito, el meñadito El meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito Y ahí, 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 ahí El meñadito, y ahí, ahí, el meñadito El meñadito, el meñadito I'm gonna take him home with me When I did say call me Magarena In the voice they say que estoy buena They all want me, they can't have me So they all come in that sweet tragedy Move with me, chill with me And if you're good I'll take your home with me Alas tu cuero pa' alegría, pa' dar en la quito, vuelve a acabar la alegría, cosa buena, alas tu cuero pa' alegría ¡Gracias! ¡Gracias! Leonesa Ella me baila como el cienco mayonesa Todo lo que habia tomado se le subió pronto a la cabeza Leonesa Ella me baila como el cienco mayonesa Ya seguí como me llano Mi nombre tío Mi nombre tío ¡Inventarri esa! Yo me lejos MESTIAMI DJ BIEGO Un movimiento sensual, un movimiento muy sexy, un movimiento muy sexy, y aquí se viene la chula sube con el que baile que es una bomba, para bailar es una bomba, para gozar es una bomba, para pelear es una bomba, para bailar es una bomba, para gozar es una bomba, para pelear es una bomba, y las mujeres lo bailan así, así, así son los dos, una mano en la cabeza, Una mano en la cabeza, un movimiento sexy, un movimiento sexy, una mano en las cinturas, Una mano en la segunda Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y ahora empieza a penear Y dice... Suavecito para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Suavecito para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Digo... Un movimiento sensual Un movimiento muy sexy Un movimiento muy sexy Y aquí se llena una de azúcar con este baile Que es una bomba Para bailar es una bomba Para gozar es una bomba Para pelear es una bomba Todas las mujeres nos bailan bomba Todos los hombres nos bailan bomba La discoteca nos pone bomba Toda la radio nos pone ¡Hey! No me importa lo que piensa la gente de mi Que si traigo el pelo De alguna manera Porque me gusta traerlo así Que porque escucho ese tipo de música Sienta que me gusta Morir Me explican todo lo que ven en mí Intentan chismes Que no son ciertos Con quien hablo Con quien salgo Con quien ando Que este importa es mi vida Si yo no le hago daño a nadie ¿Quién eres tú para decirme Cómo vivir? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Me vale lo que piensen a aprender En mi vida ellos son así Si por me vale lo que piensen a aprender En mi vida ellos son así Sí por que me va a pagar 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 Si no se entienden lo comprendes Yo no ando, me he jodido, yo sigo brujo porque soy yo mismo Saco un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa'l canuto de la chesa Saca ya la Chinatron, venga ya ese Chinatron, llámame la Chinatron No hay Chinas, no hay Chinas, no hay Chinas, no hay Chinas, soy Dentro, muy dentro de mi alma tengo el diablo colorado Esperando que lleguen a mi casa preguntando cuándo había llegado el diablo colorado Había llegado el diablo colorado Mi colorado lo tengo, viviendo en un astroco, comiendo, escuchando Arna con pan y ropa, puro pelo, confieso el error que cometí, yo lo lamento El error que cometí, yo lo lamento Malo, malo, el diablo es malo y nos conoce, rope, rope Yo me pongo la alfonja, no llego y cabestrillo, lleno y palo parejo Pa' que me deje quieto, llego y te amo, acá adentro, muy dentro, en el centro de mi cuerpo Y por más que lo invento ¿Dónde estamos? Estoy llorando en mi habitación Todo se nubla a mi alrededor Ella se fue con un niño vivo Tiene un Ford y está blanco Y mi hija se le ha morido Por el parque ya se lo va a pasar Cuando se besan lo vas a matar Voy a pegarme ese marita Voy a llenarte el cuello Con polvos pica pica Sufre el amor Devuélveme a mi chica Te retorcerás En polvos pica pica Sufre el amor Devuélveme a mi chica De que no serás En polvos pica pica No sabes de mí Y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mí Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar No te lo puedo negar Estamos claro y ya Estamos claro Estamos claro Solo deja que yo te agarre baby Besos en el cuello Pa' calmar la sed Mano en tu cadera Pa' pesar como es No le vamos a bajar Más nunca mamá Pa' 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 baila Pa' cantar Pa' cantar Como ella lo mueve Sin parar Sin parar Buscan a de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Lo que he visto de ti Mami no es normal Pero no te preocupes Si eso ya es normal Sé que a tus amigas No les dejo gustar Pero ven cuéntale Maldemos el parque Como tenemos sex y te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Pa' 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 baila Placaca, placaca Como ella lo mueve Sin parar Sin parar Buscan a de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar La industria No la lucha Siga rompiendo Mi corazón no late Baila Y no te voy a negar Y no te voy a negar Je te voy a energized Ca' mi feliz Junta Tu me menta Tu te voy a negar Tu me menta Tu me menta Tu me menta Tu me menta ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, 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 fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! Zynda. Ahora te echalo a las piernas barriguitas Ahí tal, la maraca... A ver mi vida, flexiona las piernas, barriguita adentro y popes afuera Y ahora mételo, sácalo, mételo Mételo dos veces Sácalo dos veces Mételo cinco veces Y ahora la ñapa Sácalo, mételo, sácalo, mételo, sácalo Dale, malán Dale, malán Ay, hey Ey, guys A sacar los pañuelos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Eres una entre mil Una, 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 una entre mil Una, 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 una entre mil Una, 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 una entre mil Una, 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 una entre mil Wow Doy gracias al universo por permitirme estar contigo Mi reina bella, mi fiel estrella, mi vida entera, te pertenece a ti Mi reina bella, mi fiel estrella, sin duda alguna, eres una entre mi Una, 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 una entre mi Una, 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 una entre mi Te mando muchas gracias y veces Una, 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 una Muita claro que te llTP ¡Muchas gracias! Era la primero Eso es, regalamos todos los puertos Inhalas Inhalas Exhalas Próximo río Un otro lado Por arriba, vamos a hacer suelos Esto es, vamos a casa, vamos a la directa Inhalas 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 Chau Inhalas 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.